¿Geraldín Bazán y Santiago Ramundo terminan romance? En medio de rumores sobre infidelidad, Geraldín Bazán y Santiago Ramundo terminaron su relación. Aunque oficialmente su relación terminó hace dos meses y medio, la actriz lo dio a conocer recientemente debido a los rumores de una infidelidad por parte de ella. Y es que una revista de circulación nacional así lo aseguró. Geraldín a través de sus redes sociales aseguró. Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos hace dos meses y medio tomar caminos diferentes, como todo lo que compartimos. Esta decisión también fue tomada desde el cariño y el respeto. Así lo precisó Geraldín Bazán. Geraldín indicó que ya no comparten camino juntos, que el amor es mutuo y sigue intacto. Y agradecieron a sus admiradores por el cariño y respeto que les dieron desde el momento en que se supo que tenían una relación. Y aseguró. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos. El amor es energía, pero no se extingue, sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan. Así Geraldín Bazán da a conocer el rompimiento con Santiago Ramundo.